La titular olímpica en el lanzamiento del martillo Yixi Moreno visitó en la tarde de este sábado el hogar de Reinaldo Rogelio Luances, uno de los camagüeyanos que presta ayuda técnica en la hermana República Bolivariana de Venezuela. La tres veces campeona del ORBE, quien estuvo acompañada por dirigentes del partido, el gobierno y el índere en el territorio agramontino, intercambió con familiares y vecinos del colaborador camagüeyano. Bueno, realmente es un honor y un placer para mí poder participar de esta iniciativa que ha tenido el índere, tanto provincial, municipal de Camagüey, con el gobierno, el partido, de que vengamos aquí a apoyar a todos los familiares de los colaboradores que están en Venezuela, atendiendo por el proceso que está pasando, para tratar de tronchar todo lo que las personas que están en contra de Cuba quieren estar haciendo constantemente. Creo que esto es una muestra, no solo yo, otras glorias como Juan Torena, como Roberto Hernández, como Joven Lamela, que somos fruto de esta revolución. Estamos dando el sí por el voto de mañana y por lo que está pasando en Venezuela con los familiares también. Yo le agradezco el apoyo que están haciendo a la familia de los colaboradores en este momento que Venezuela se encuentra en esta situación. ¿Ha tenido contacto con su esposo en las últimas horas? Él me cuenta de que todas las personas que están allí alrededor de él están firmes y están expuestos a lo que sea, que siempre van a tener el nombre en nuestro país en alto y que van a cumplir la misión hasta que el gobierno determine. Respalda el movimiento deportivo en Camagüey al pueblo y gobierno de Venezuela y condena enérgicamente cualquier agresión del imperialismo yanqui a esa hermana nación. Desde Camagüey, Luis Manuel Pantoja, Noticiero Nacional Deportivo. Desde Camagüey, Luis Manuel Pantoja, Canal Caribe. Gracias por ver, mucha fe en mi Dios, que de todo va a pasar. Ahí está, tranquilo.